Muy buenas a todos gente, que tal, bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Serciusenko y hoy estamos de vuelta con el Shelter, estamos escuchando el ruido de la lluvia, que está cayendo agua Bueno, estamos en el capítulo número 12 de esta serie, del día lunes Muchas gracias a todos, de verdad como siempre nunca me voy a cansar de agradecer a todos por estar conmigo Antes que eso, perdón, después de eso y antes de olvidarme, antes de que me olvide, necesito que me hagan un favor Para los que ven esta serie y no ven las demás, abajo en la descripción de esta serie como de todas Siempre voy a dejar información mientras tanto la tenga Así que, recomiendo a todos aquellos, antes de cuando estén viendo el vídeo, después o cuando quieran Miren la caja por si hay algún link, algún lado, alguna guía, algún tal o pascual o venga o trae Más que nada, porque si tienen alguna duda, que ese vínculo les puede solucionar la duda Genial, y no tienen que, por lo menos no tienen que andar escribiendo como tal tal Así que, nada, siempre me olvido comentarlo Así como nunca me olvido de pedir un like, que nunca lo pido Porque no, creo que no es necesario pedir un like Esto ya me canso de decirlo Pero si, lo de la caja de comentarios Que, la caja de descripción Que si es útil para ustedes Si hay algo útil, vale Bien Vamos a continuar Ha llegado, eh, Raymond Creo Todavía la señora Dorothy No está lista Vale, todo adentro Ducharse Bueno, Raymond está Uff Vale Eh Dorothy, Dorothy ¿Dónde estás? No beber agua Transmitir para comerse antes Sí, tengo cosas A ver Necesito goma Plástico Metal Y tubería No me traes nada de eso Pero quiero todas las balas ¿Cemento o como andamos? Ah, andamos Perfecto ¿Y cristal? Dámelo Lana ¿Cómo andamos? Las granadas Chicos Eh Explíquenme lo de las granadas Por favor Dámelo Vale ¿Qué tengo para comerciar? Un momento Un momento Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a sacar estas cosas de encima Así Sacamos el lugar Eh Esto no lo puedo reciclar, ¿no? No Y esto no sé si lo puedo reciclar Creo que no Pues no lo sé No estoy seguro Vale Como está lloviendo Le voy a apagar con agua Ya está Vale Eh Sí Vale Me estoy organizando Utiliza retrete Duchate Nahuel Utiliza el retrete Ah, no Este no es Un momento Nahuel necesita utilizar el retrete Bueno Eh Arreglame esto Y arreglame esto Y después utiliza el retrete Ah Y justo se cortó el agua Maldita sea Vale Candela tiene hambre Pero pasa Eh Este tiene hambre también Así que cuando se termine de duchar Va a comer carne Caneshika Vale Eh Dorothy Necesito que me hagas una cosa muy importante Vamos a crear Y vamos a hacerle caso A No sé quién me lo dijo El saco de boxeo Y Nahuel Vas a transmitir Para comerciantes Y candela De momento Nada Vale Arreglame esto Y arreglame esto Vale Ya está esto ¿Vale? Así que a Dorothy Entrenar A ver Entrene Que chulo Eh Pues si 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 La verdad Que se Vale Anda a dormir Muchacho Que chulo esto Eh Me gusta Limpiar Vale Y ahora quiero saber Si puedo crear Si puedo crear Esto Al fin Al fin Lo puedo Crear Vale Retrete Como corresponde Entrenar Que pequeñita Que pequeñita Vale Un momento Vale Vamos a hacerle caso A este Primero Porque si no Gregory Si tengo cosas Eh Metal La goma Si goma Adelante Metal Adelante Y Tubería No tiene Vale Esto si lo necesito Vale ¿Cómo andamos de válvula? 5 Damelas todas Y Esto ¿Cómo andamos? 14 Tengo Y lo otro ¿Cómo andamos? Bien Pues nada Wow 100 Vale esto No No te lo voy a dar Te voy a dar este Así me saco un hueco Vale Gasolina No Así Vale Dorothy Destrózame Esto Y te vas a dormir Vale Gracias Lo vas a arreglar Primero Y luego Te vas a dormir Candela Uh Cansa Eh Redistribuir Oje Eh Bueno Ya tenemos Cosas como la gente Este Este lo podríamos entrenar Un poco antes de salir ¿No? Sí La verdad que sí Eh ¿Cómo está esto? Vale Arreglalo Así subes Aprovecho Vale La niña Va a descansar Arreglar Y dormir Vale Esto cansa Eh Entrenar Esto cansa Esta niña Ya se está Arreglar Vale Ya Bien Eh Arregle Vale Este necesita ir al baño Utilizar el retrete Cuando termines Y quién más Dorothy Necesita una ducha Dúchate Vale Perfecto No lo voy a No lo voy a agotar Porque si no Me lo llevo de expulsión De vuelta Esto ya Tiene que estar Terminando un rato Vale Este señor Está haciendo Sus cosas Luego va a ver El agua Y se va Dorothy Va a luchar Un poco más Entrenar Y este ya se puede Preparar Para la expedición Eh Fuerza 4 Vale Va subiendo Va subiendo Está chulo eso Me gustó Me gustó un huevo De verdad Chicos Me gustó un huevo El maletín desconocido Vale Esto paso Esto hace mucho Que no Podríamos ir Esto también hace Bastantes días Y esto No hace tanto Tenemos más Por aquí No Vamos a ir aquí Parece que No quiero pasar por ahí Nada No quiero pasar por ahí Vamos a ir aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A mí me gusta Ponerlo justo Exacto Pero bueno No sé si es bueno O no Aquí 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 Y a casa Caballo Confirmamos Llévate el cuchillo Llévate una máscara Llévate dos botiquines Llévate No Esto no Quédatelo Que vale 100 Y llévate Si la mochila Ya lo sé Y llévate Esto Obviamente Vale Y para comerciar ¿Qué te podés llevar? La lata de gasolina Ya la di ¿No? Esto yo no lo sé Si lo puedo reciclar Esto no ¿Qué me llevo? ¿Me llevo algo? Pues no lo sé Chicos De verdad No tengo ni idea Si llevarme algo No Vale Esto así Vale Candela La regla Así esta chica Arregla 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 Esto aguanta Vale ¿Cómo está Nahuel? Dorothy Vas a seguir Entrenando Entrenando Escabullirse Arregla Arregla Busca ubicación Voy 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 Madera La madera Nunca Está De más La verdad Que nunca Esto también Lo necesito Aunque voy a tener Muchos Pero bueno Y los Cubos Dame dos Y como está lloviendo Te voy a apagar Con agua Así Así Vale Vale Candelita A ver A ver Cómo estamos Para mejorar Esto Me falta Metal Lógicamente Cómo estamos Para esto Ah Pero El metal Ya Es que es un problema El tema Del metal Plástico Necesito Plástico No sé Ni qué Para qué Pero necesitaba Plástico Lo tengo Apuntado Esto Necesitaba Plástico Era la Puerta Despensa Grande Vale A ver Maquinolas De aquí Me dijeron Que esto Bueno Esto no me dijeron Nada Laboratorio Se puede utilizar El laboratorio Para crear medicinas De plantas recogidas Solo se puede utilizar Prensa de munición Ya la tengo Planta de reciclaje Esto es lo que necesito La nueva Metal y tubería Esto sí Cámara de seguridad Te avisará Con 30 segundos De antelación Un ataque Eminente Sí Está chula Pero de momento No Y esto Sí está chulo También En especial No tengo nada Y de nivel El 3 Esto ya lo tengo hecho Examinan artículos Adentro todo ¿Cuánto te falta? Seis minutos Vale Dorothy Dale 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 un poco más Arregla Escaullirse Candela Eh Come carne De momento No voy a poner Más casa Porque no Las neveras Bueno Tienen espacio Las neveras La verdad que sí Me vendría bien Te vas a poner el traje Dorothy Anda a dormir Que ya estás Vale Y aquí me vas a crear Aquí no hay trampas ¿No? En nivel 4 No Solo de nivel 3 Vale Y de paso Después vas a arreglar esto Mira Está Está hecha polvo Pobrecita Pero es una buena Manera de tenerlos Ocupados Todos chicos Todos Todos Esta cama Doble Yo no sé si es mejor Voy 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 Esta mujer Va a entrenar Ya está Esta mujer Ya puede ir De expedición Ya esta mujer Puede ir De expedición Todo Todo Porque nunca sabemos Si podemos comerciar o no ¿Cómo está esto? Añadir combustible Arreglar Limpiar refugio ¿Cómo estás Nahuel? Estás bien Nahuel Estás bien Podrías comer un poquito Vale Un segundo Aceptar Examinar artículos No me va a entrar todo Lógicamente Vale Todo esto Todo esto No me entra Entonces De aquí El agua No me hace falta Y 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 la verdad Que Esto Me llevo a esto Vale Eh Dorothy Entrena Entrena Que hay que entrenar Hay que entrenar Porque luego hay que salir Esto ya está a punto de terminar Me faltan cuatro minutos Eh Te vas a dormir Y candela Vas a transmitir Para comerciantes Examinar artículos Vale Eh No Plástico Vale Plástico Goma Vale Bien 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 Vale Necesito algunas cosas Eh Esto fuera Esto fuera Necesito esto Y esto Y el motor también vendría bien Seis semillas de estas Vale Eh Esto tengo mucho Así que el motor adentro Y ya está Lo más importante Buscar ubicación Tuku 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 Entrena Examinar artículos Oh la máscara Si Metal No madera Si Vale Metal y madera Eh Esto Fuera Y esto Tengo nueve Esto tengo cinco Me lo tengo que llevar Porque no tengo mucho Esto no tengo nada Eh Esto tengo nueve Treinta y seis bisagras Que esto Es metal Veintidós Goma Si Esto lo necesito Vale Esto fuera Y me quedan dos espacios Si Esto Y esto Que es una caña Entrenando Nahuel Vas a comer un poquito Bueno Lo vas a arreglar Y después vas a comer Dorothy Seguí entrenando Examinar artículos Esto adentro 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 Y esto adentro No entra Vale Estas dos cosas Son plásticos Ya saben que a mí Los plásticos Yo soy un fanático De los plásticos Yo soy un fanático De los plásticos Esto tengo nueve Esto tengo treinta y tres clavos Pero los clavos los quiero Así que estos te quedan fuera Y el combustible también Esto adentro Y esto adentro Vale Nahuel Una vez que termines de comer Te vas a poder crear Metal Uf Todo metal Esto El tema del metal Está complicado Porque el metal Se necesita para todo Vale Y esta chica Va a arreglar esto Y luego se va a dormir Pobrecita Nahuel Vas a entrenar Un poquito Venga Cauchirse Bien Nahuel Otra vez Entrenar Responder Muy bien He encontrado algunas cosas Que necesito Si Esto lo quiero Esto también Y dame esto Que tengo muy poco Y de momento así Mira Justo Perfecto chicos Genial Yo sabía que en algún momento Lo iba a poder comerciar Valor 1 ¿Cuánto tengo de esto? Tiene las dos cosas Tengo cemento Arena Ni cemento Ni arena ¿No? No Pero así está bien Muchachos No te preocupes No sacamos Examinar artículos Adentro 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 Vale Esto es lo que quiero Esto Ah Esto entra también Vale Esto es lo que yo quiero Puedo sacar de aquí Mi cara Lo dice todo ¿No? Nahuel está reventado Por éxito Te vas a agarrar el traje Y te vas a venir A recoger la trapa Ya 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 te vas a dormir Tranquilo Nahuel Vas a arreglar esto después Y esta chica Cuando se levante Va a utilizar el retrete Examinar artículos Cuántas cositas Chicos Cuántas cositas Ah Miren No me entra más De aquí ¿Qué necesito? Esto no lo quiero Esto ya no quiero más Esto No estaría nada mal Pero bueno Esto nada Paso Esto La tela Es que la tela Ya tengo un montón De tela Tengo un montón De tela ¿Cuánto? 42 segundos Vale Esta mujer Va al retrete Y luego del retrete Vale Eso lo vas a reparar Luego vas a arreglar Esto Y luego vas a arreglar Esto Me involucro Me involucro Miedo me da A estas alturas Ya A estos niveles Dame esto Dame esto ¿Qué es 4? ¿Con qué te pago, amigo? No ¿Ah, sí? Me parece estupendo Me parece estupendo Vale Devuelves el traje Y te vas a dormir Dorothy Vas a arreglar esto Después vas a arreglar esto Esto ya termina En 7 segundos Uy, hay que limpiar el recinto Candela está bien Dorothy Va a arreglar eso Vas a arreglar esto Vas a arreglar esto Ahora ya está bien Vale Dorothy se pira ¿Vale? Dorothy se va a pirar Wow ¿Cómo sube eso, eh? Todo 95 de 192 Vale Dorothy se pira, eh Raymond A ducharse Vale Y vos Vas a beber agua Antes de irte Y luego te vas de excursión Esto ya está, eh Ahora me ocupo de eso A ver si puedo hacer la otra Dorothy Adelante 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 Dorothy Adelante Vale Eh Aquí estamos 8 días No Aquí hace mucho, eh Así que vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a venir aquí Directamente Que es un lugar desconocido Bueno Pero primero pasa por aquí Luego por aquí Por aquí Por aquí Te vas a pasar por aquí Luego por aquí Por aquí Por aquí Luego por aquí Por aquí Por aquí Y así mismo Así Pim pan Pim po Cuchillito en mano Máscara ahí Eh Mascuto grande Dos medicinas Y el chalequito ¿Te puedes llevar algo Para comerciar? Mmm Hey Llévate esto Venga Dorothy Adelante Vale Vamos a tratar a Raimond 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 Vamos a comer carne Cuando termines ahí Y Candela Eh Candela Está Lo vas a arreglar Y después te vas a dormir Vale Nahuel Lo primero que tienes que hacer Nahuel Es pegarle un lampazo Todo esto Bien Que cocina que tenemos Primerísima calidad Ya está esto Bueno Eh Pues Transmitir para comerciantes Y Raimond Se va a dormir Básicamente Arreglar Y dormir Este chico Yo le dije que limpie Pero no sé si va a limpiar Arreglame esto Arreglame esto Arreglame esto Y ponete A transmitir Para comerciantes Vale Candela Está bastante bien Vale Eh Vamos a recolectar Esto Recoger Vale Un momento Examinar Adentro todo Resilio Ciclar Esto Está bueno Pero no No Adentro 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 Esto que me da Cristal Vale Eh Adentro Bien La cantidad de plástico Que necesito Vale Y ahora necesito Metal Esto que me da Metal y bisagras Vale Bisagras Tengo a punta para Así que A reciclar 12 bisagras Que son 12 metales Y ya está Y fusible No lo puedo reciclar El fusible Vale Y que hacemos Reciclamos Hostia Hostia Y esto que me da Ajá Vale Muy bien Y esto que me da Ajá Vale No Me interesa más Como coso Bueno Creo que así está bien Bueno La tela La tela Habría que reciclarla Esta tela Pero tela Ya no voy a traer más Chicos Porque esto es una Esto es una locura Esto es una locura Vale Candela Arreglame esto Arreglame esto Arreglame esto ¿Cómo está esto? Vale Arreglame esto Añadime combustible Bien Vale Involucrate Involucrate Tú ven aquí Diez 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 por diez ¿Dónde estás Candelita? Vale Un momento Que quiero Crear un objeto De nivel cuatro Especial Nada ¿Qué era lo que yo tenía en mente? La recicladora Me faltan tuberías Y metal No lo puedo hacer Vale Y esto Oh Ya lo puedo hacer Que bien Chicos A ver Ya lo puedo hacer ¿No? Ya O arreglo la puerta O junto Para la recicladora Yo para la puerta No 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 juntaría Yo para la puerta No juntaría No Bebe agua Bebe agua Coge el traje Busca 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 Arregla esto Bien Como no llueve No vamos a ir Con tranquilidad Todo Todo Vale Oh Responder Laura Se 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 Tengo cosas Dame esto Dame esto 25 25 Es que no quiero más nada Esto No quiero metal 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 Porque esto También se convierte en metal ¿Con qué te pago? Esto no se puede reciclar No lo puedo reciclar Lo voy a cambiar Porque no lo puedo reciclar No lo puedo reciclar No, lo puedo reciclar Voy a crear esto Así Un momento Así Vale Y me quedo corto Así Raymond Entrena 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 Raymond Entrena No, no, no Arregla Arregla No te vayas No te vayas Vale Ahora voy a crear el cemento ¿Vale? Ya estamos más cerca Más cerca Más cerca Para la nueva recicladora Más cerca Hay cosas que no las puedo No las puedo reciclar Y es una putada Porque no las puedo reciclar Eh, me gustaría que Lloviera 92 ¿Qué iba a hacer yo? A ver Esto no lo puedo mejorar En teoría ya lo tengo Mejora nivel 4 La mesa de trabajo Ya la tengo No, otra vez No, tonto Estoy tonto Eh, crea más cemento Raymond Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Compensa, eh La porquería esta Dale caña Dale caña Pobre Pobre Los tengo ahí Como esclavizados Vale, ya no tengo más Arregla Arregla Vale Eh, ¿cómo andamos de aquí? 1-8 Vale Arregla Nahuel, ¿cómo estás? Anda a beber agua Nahuel, por favor Anda al retrete Eh, ¿cómo estás Raymond? Anda a dormir Ya, ya estás hecho polvo Vale, y este chico No está hecho polvo Arreglame la parte abajo Kande, ¿cómo estás? Eh, arregla Entrena, Kande Se viene el tico Esto va a entrar Esto también Esto también ¿O no? No Tengo un hueco ¿Por qué me ocupas dos lugares? Sos una maldita Esto tampoco lo puedo reciclar, eh Así que lo tengo que dejar Se puede reciclar para conseguir palásticos Mentira O verdad A lo mejor no me da Y yo estoy muy tonto Esto No, ya Bueno, venga Así No le cande Te vas a poner el traje Cuando termines Nahuel está sucio Dúchate, Nahuel Vale Escabuchete Esta chica ya está Vale, perfecto Arregla Recoge Busca ubicación Bueno, vamos a ir cortando ya, ¿no? Esta mugre Yo no la puedo quitar de ahí No la puedo quitar de ahí, eh Vale Arregla Examina Examina artículos Adentro Adentro No Esto lo necesito Esto también Esto también Esto no Vale, necesito el plástico Solamente el plástico Tengo que dejar algo Que voy a dejar esto Y voy a poner plástico El resto No lo quiero Vale Tenemos la comida Arreglame esto Volve el traje Start otra misión Investigar Sí, investiga Investiga Raimon Dale duro Nahuel ¿Cómo está? Arregla Nada Arregla Arregla Grande Tiene sueñito Así que te vas a dormir Vale Involúcrate 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 Casa pequeña ¿Qué demoniosos estás mirando? Desde mi punto de vista No me Pelea Vale, dale Escapa Escapa Cobarde Eres más cobarde A ver Si alguien puede limpiar esto ¿Esto cuánto va a terminar? Media hora Por eso quería lo que quería ¿Vale? Estamos cada vez más cerca Chicos De momento Día cuarenta y pico Me dijeron a partir del día cuarenta y pico Pero nadie vino Así que No pasa nada Raimon Raimon ¿Cómo estás? Entrena Entrena Mijo Entrena Tú entrena No te cortes Vale Después arregla Si lo destruís Lo arregla 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 Niña de combustible Aceptamos transmisión Esto es un no parar Esto es un no parar Wow El disco Si lo quiero Disco 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 Y esto también lo quiero Pero bueno Ya Lo quiero cortar Lo quiero cortar Lo quiero cortar Lo quiero cortar Pero nunca lo corto Vale A lo mejor estoy Desperdiciendo combustible Pero bueno Eh Nahuel Transmitir Para comerciantes Entrena Candela Tiene que ir al baño Si o si Vale Después te vas a pegar Una ducha Venga Mira justo Parece como que Le ha llamado La Buf El agua Que le den al agua Prefiero llevarlo El plástico Ah Tengo un montón De esto Bueno ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa Mejor Vamos a dejar la pila Vale ¿Está todo organizado? Si Está todo organizado Vamos a dejarlo aquí Continuamos el siguiente capítulo Porque si no se alarga Les mando un saludo Grande a todos Muchas gracias por acompañarme Y nos estamos viendo mañana Un saludo Chau 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 chau